Aleluya ¿Quién tiene la última palabra hermano? El amor de nuestra vida, Jesús Bendito sea Jesús No entiendo por qué el hombre Desobedece a Cristo Si Él lo ama tanto Con amor eterno Él quiere lo mejor para tu vida Y que vivas muy feliz Quiere darte muchos años En el transcurso de tu vida Con Dios no se discute A Dios se le obedece Pues Él es el que tiene Dilo La última palabra Cristo es el dueño de tu vida Y de la mía también Él es el rey del universo Y hasta el día que Él quiera Nosotros viviremos Yo he visto a mucha gente Discutiendo con Cristo Reclamándole derechos Que por qué me hiciste así Olvidando que Jesús Iglesia Iglesia Todo lo hizo perfecto Todo lo que Él hizo es bueno Para todo el ser humano Para todo el ser humano Él es el rey del universo Él es el rey del universo Y hasta el día que Él quiera Nosotros viviremos No se alegra No se alegra de tener un Dios Como esta iglesia Dale ese aplauso al rey Él es el amo y señor de nuestra vida Oiga mi estimados hermanos A mi Dios hay que adorarlos Y también obedecerle Sin condición alguna Si lo tienes de primero En el centro de tu vida Yo estoy más que seguro Que seremos diferentes ¿Por qué? Porque con Dios no se discute Iglesia A Dios Le obedece Pues Él es el que tiene La última palabra Cristo es el dueño De la vida Él es el rey del universo Y hasta el día que Él quiera Nosotros viviremos Con Dios no se discute A Él se le obedece Pues Él es el que tiene Y siempre tendrá A Él se le obedece A Él se le obedece